El concejal Wagner Mosquera, después de 16 meses de sesiones, decidió que hasta este martes 25 de abril tendrán la investidura como Edil de Quibdó. Él habló con CNS Noticias y esto dijo del porqué de su renuncia. Es una decisión que se toma de manera personal alrededor de mi familia, amigos, algunos seguidores y alrededor del partido. Cuento con el beneplácito o más bien cuento con el apoyo del partido porque creo que en este momento hay una buena oportunidad para realizar un trabajo importante alrededor del partido de la ASI. 500 votos le dieron la oportunidad a Mosquera Palacios para llegar al Consejo de Quibdó, destacándose como uno de los concejales más críticos de la mesa. En un espacio como el Consejo de Quibdó siempre van a haber divergencias, siempre van a haber voces en contra, voces a favor, siempre va a haber disenso. El consenso, digamos que es complejo tener consenso en una corporación como el Consejo. Ese no es el motivo realmente. O sea, el motivo es porque en este momento coyuntural vemos la necesidad de que el partido se afiance en algunas cosas que creemos le pueden aportar más a la ciudad y más al departamento. Ese es el motivo realmente. A mí me da mucha tristeza no estar hoy en el espacio, pero sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y creemos que en esa idea vamos a seguir. Más allá de estar o no en el Consejo, yo seguiré haciendo política, seguiré siendo político, seguiré rigiendo los destinos del partido en el Chocó. Y no, a la administración vamos a tratar de apoyarla en lo que más podamos y tener una voz disidente o una voz diferente relacionada con algunos temas no quiere decir que no estemos apoyando, por el contrario. Agregó que el choque ideológico con la administración municipal se mantendrá. Mira, el futuro de Quibdó es grande, el futuro del Chocó es grande. Si nosotros entendemos que este municipio, con toda la potencialidad que tiene, personas, comunidades, barrios, es un potencial al que todavía no se le ha explotado el ciento por ciento. Vamos a tener claro que en un futuro, ojalá no muy lejano, esta ciudad puede salir adelante con cosas que realmente la hagan ver grande. Nosotros somos optimistas y creemos que eso se va a dar en los próximos años. De aceptarle la renuncia al alcalde, en su reemplazo entraría el segundo en votación de la lista al Consejo en las elecciones de 2015, Fano Moreno. Fano Moreno, un muchacho de Tagachí, que viene haciendo un trabajo social muy interesante. Creemos en los buenos oficios de este joven concejal y creemos que con el acompañamiento que le vamos a seguir haciendo de aquí hasta que termine todo el periodo, vamos a seguir teniendo una buena voz dentro del Consejo de Quibdó. 17 cabildantes conforman el Consejo de la capital chocoana.